Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Historia Desconocida Un lugar para conocer, descubrir y cuestionar Un lugar para el libre pensamiento y la búsqueda de respuestas Y en el episodio de hoy continuamos un poco lo que dejamos en el episodio anterior Vamos a completar esta etapa de la guerra de movimiento que se dio en la Triple Alianza Pero antes de comenzar no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita si es que te gusta el contenido de este video Lo mismo que no te olvides de dejar tu pregunta, reflexión y o crítica abajo Vayamos a la batalla de hoy Bien amigos, estamos nuevamente entonces en esta parte importante de La Historia Desconocida Pero antes de comenzar quiero pedirles, a principio de año les comenté A aquellos que siguen este canal que íbamos a ir implementando algunos cambios Para la segunda mitad del año vamos a empezar, o la idea es empezar con el proyecto de salir a los campos de batalla Para hacer lo que se conoce como justamente trabajo de campo Para eso vamos a necesitar distintas herramientas Así que bueno, acá es donde viene el mangazo No hay plata, ya lo dijimos en un principio Así que bueno, para todos aquellos que quieren participar en principio en la parte económica Abajo en el casillero de observaciones y todo lo que es descripción del video Está el link para los que quieran hacer alguna donación A ver, lo que gastamos en un café Bueno, bienvenido a las donaciones Así que bueno, espero que vuestra ayuda para poder largarnos en esta idea En esta etapa nueva que sería la búsqueda de los campos de batalla Para poder estudiarlos, para poder fotografiarlos, para poder filmarlos en su esplendor Y conocer de manera más cercana Y hacer un verdadero documental de justamente los campos de batalla de la historia argentina Dicho eso, pasamos a la siguiente cuestión Rápidamente entonces continuamos con la idea del video anterior En donde lo que vimos es cómo se inicia la llamada invasión En este caso del Paraguay sobre la provincia argentina de Corrientes Que va a llevar a que la Argentina, la República Argentina Se sume a la guerra que ya estaba sosteniendo en ese momento el Paraguay con el Imperio de Brasil De esta manera y teniendo en cuenta esta invasión Es que Argentina ingresa al lado del Brasil Y que junto con el Uruguay van a suscribir el llamado tratado de la Triple Alianza Que ya analizamos en ese capítulo anterior Para los que quieran verlo les dejo el link O simplemente entran, como siempre les digo, a la lista del canal En donde figura la guerra de la Triple Alianza Y en donde vamos analizando distintas cuestiones de este enorme conflicto que nos ha marcado Y que en líneas generales está muy poco estudiado de manera correcta Con todas las fuentes y además ha sido muy mal enseñado Ya esto también lo hemos comentado Mientras se producía el aumento de efectivos y aprovisionamiento Hacia el 25 de mayo de 1865 Mientras el general paraguayo Robles operaba con su ejército hacia el sur Rumbo a Goya El general Wenceslao Paunero retomaba con un golpe sorpresivo Momentáneamente tras un duro combate la ciudad de Corrientes Pero tuvo que embarcarse nuevamente para no quedar aislado rumbo a la esquina Al sur de Goya En donde se le sumaron fuerzas con efectivos enviados por Urquiza Al mando del general Manuel Hornos Contando entonces con un ejército de 2.800 soldados y 24 cañones Muy pocos para enfrentar a los paraguayos ¿Por qué digo que eran muy pocos? Bueno, porque como bien ya comentamos en el video anterior La invasión paraguaya va a estar dividida en dos grandes columnas Una que va a cruzar directamente sobre Corrientes Apresando los vapores que ya comentamos El Gualeguay y el 25 de mayo Que son incorporados a la flota del Paraguay Y bueno, lo cierto es que empieza el general Wenceslao Robles Con un ejército de aproximadamente 25.000 A hacer un recorrido hacia el sur rumbo a Goya Del otro lado de la provincia Va a entrar una fuerza expedicionaria también paraguaya Del lado, haciendo un recorrido primero Cruzando en este caso Corrientes Pero dividiendo sus fuerzas en dos Por el río Uruguay Estaba una fuerza, una columna Al mando del teniente coronel Estigarribia Que se va a dividir de un lado El lado brasilero Va a llegar hasta lo que es uruguayana Ya lo vamos a ver específicamente Y del lado argentino Paralelamente el mayor Pedro Duarte Que va a llegar hasta las inmediaciones De lo que va a ser luego la batalla de Yatay Podemos decir que el primer combate De importancia de la guerra Fue naval Y se dio el 11 de junio De 1865 En lo que se conoce como La batalla del riachuelo En la boca de dicho arroyo En donde fondeaba la escuadra brasilera Al sur de Corrientes Dicha escuadra estaba formada Por la segunda y tercera división naval del imperio Y tenía por misión bloquear los puertos del Paraguay Cosa que no estaban cumpliendo del todo Vuelvo a insistir en esta desunión de comando Que existía en las fuerzas aliadas Así que tanto mal le va a hacer a los justamente aliados Al encontrarse solamente las fuerzas de tierra Bajo el mando unificado En este caso De Bartolomé Mitre Según lo que se había suscrito en su momento En el tratado de la Triple Alianza Pero la flota estaba al mando De Tamandaré Que ya vamos a ver Es decir que no obedecía No estaba subordinada Al poder en este caso de Bartolomé Mitre Y esto se debía a la desconfianza que existía Entre estos dos aliados Que habían sido muy antiguos enemigos Habían tenido una guerra La guerra Como nosotros le decimos La guerra contra el imperio del Brasil 1825-1828 Por la banda oriental del Uruguay En donde surgió justamente como Estado independiente La República Oriental del Uruguay Lo cierto es que esa escuadra La escuadra que estaba operando En el riachuelo que estaba fondeada Se encontraba comandada Por el vicealmirante Francisco Barroso da Silva Con la segunda y tercera división naval del imperio Y tenía nueve barcos Con 59 cañones Y 2.461 soldados La primera división La aclaración en este caso De la armada naval imperial Al mando justamente de Tamandaré Estaba en ese momento En la boca del río de la plata En Buenos Aires En cuestiones más bien logísticas Justamente Para poder Mantener el aprovisionamiento De lo que iban a ser Las operaciones militares Lo cierto es que El plan en todo caso De la escuadra paraguaya Al mando del capitán de fragata Pedro Ignacio Mesa Y que constaba de 8 barcos Con una potencia de fuego De 36 cañones Y con 972 combatientes Era la de sorprender a la escuadra Brasilera Pero vamos a ver Que tras un feroz combate La victoria quedó en manos De los brasileros Al final de la jornada El imperio había perdido Un buque Y tenía Dos y más Inutilizados Mientras que La escuadra paraguaya Perdió 3 barcos Y un cuarto Quedó Inutilizado No voy a A explicar La batalla Esto lo voy a hacer En un video siguiente En donde voy a Analizar los aspectos Específicos De cada una De las batallas De forma más Pormenorizada Y en la cuestión militar Lo que estamos analizando Ahora es la campaña Aclaro Para aquellos que me dicen Eh, pero no contaste Qué pasó Cómo fue Qué barcos combatieron No, no La idea es Ahora hacer un análisis De corrido De la campaña De la campaña militar Y en el siguiente video Que vamos a hacer Para esta saga Ya después de este Aclaro Para que no se queden Con las ganas Vamos a ir a explicar Muy Más detalladamente Cada una de las batallas Es interesante ver Que dice Miguel Ángel De Marco Al respecto De esta batalla Dice De Marco El Paraguay Perdió definitivamente Su línea de comunicaciones Fluviales Con el exterior Con esta derrota Por ende La posibilidad De recibir elementos De guerra En cuanto a los aliados A raíz de esa victoria Lograron el dominio Absoluto del Paraná Y con ello La seguridad De los envíos De armamentos Víveres y hombres Obtuvieron facilidades Para realizar operaciones Combinadas Contra la retaguardia De los adversarios Y estuvieron en condiciones De dificultar La acción enemiga Sin temor A las posiciones De artillería Del Riachuelo Así En pocos días Se desbarató Todo el plan ofensivo De López Bueno Como vemos entonces Este plan Este maravilloso plan De este gran estratega Con una sola batalla Quedó desbaratado Porque sus fuerzas Quedaban Probablemente De esta manera Podían quedar Aisladas Dentro del territorio Argentino Y brasilero Si la escuadra Brasilera Que vamos a ver Que va a dejar Mucho que desear Después A pesar de este combate Este Se pusiese A entorpecer Las operaciones De cruce Del ejército Paraguayo El ejército Paraguayo Quedaría Aislado Y estamos hablando De la mejor Fuerza que tenía De los mejores Soldados que tenía En ese momento El ejército Del Paraguay Y una nota De colores Bueno Cuando recibe La noticia López De esta derrota Le va a decir Al que le trajo La noticia El teniente Coronel Godoy Si no me equivoco Lo siguiente Deseo que Mesa Vuelva Vivo Para fusilar Por la espalda A ese Hijo de puta Bueno Probablemente Podríamos Agregar A esto Que Que esto está En las memorias De Godoy Pero en todo caso Que fue el que le dio La noticia Pero en todo caso Más allá de esto Que también hay otra Hay otra forma Que se Lo cuentan De otra manera Pero bueno Yo tomo Esa Esa fuente En todo caso Podemos decir Que Mesa Tuvo la suerte Dentro de su desgracia Insisto que ya vamos A ver la batalla Pero en el momento En que trata De abordar Una nave Herido De muerte Y cuatro días Después Llega a Humaitá Donde estaba En ese momento Francisco Solano López Pero fallece Así que se salvó Por ahí cuentan Que también Francisco Solano López Dijo Tuvo la suerte De morir De una bala Si no hubiera muerto De cuatro Pero en todo caso Estas declaraciones De Francisco Solano López No lo dejan Muy bien parado Respecto a todos Aquellos que No le cayeran En gracia O que no cumplieran Sus órdenes O que fallaran Y hay una cuestión Que marca En su libro Maldita guerra Tomando Doria Toto Me refiero Francisco Doria Toto En su libro La orden De Francisco Solano López De acallar Esta batalla De no De que la noticia Tanto de la derrota Como de los muertos No llegue Y tomando Los dichos De El cónsul En este caso De De Francia Dice entonces Doria Toto Tomando Los dichos Del cónsul De Francia Laurent Cochelet Que era El cónsul Francés En Asunción Comentó Que a los Marineros Paraguayos De las naves Que llegaban A la capital Para buscar Más tropas Les habían Prohibido Comunicarse Con las familias De los muertos E identificarlos Pero además Doria Toto Cita Directamente Al cónsul Francés Quien dice Al respecto Específicamente Esto La policía Prohibió Los lamentos Y las lágrimas En público Y que Los numerosos Espías Que estaban Esparcidos Entre la multitud No las viesen Manifestar Un sentimiento Que era Desaprobado Por el gobierno Cuyo órgano Oficial De prensa Comparaba A las mujeres Paraguayas Con las espartanas Las cuales Entregaban A sus hijos Para la defensa De la patria Sin derramar Lágrimas Además de prohibirse Las manifestaciones De dolor Se ordenó A alegrarse A las familias Que se abstuviesen De asistir A los bailes Que promueve El gobierno Para celebrar Los triunfos De su ejército ¿Qué va a hacer? Bueno En todo caso Hay una cosa Que también Hay que destacar Es que Del lado aliado A pesar De esta victoria Y muy importante Primer victoria Las cosas No estaban Muy bien Que digamos Y esto se debe A que en la noche Del 3 y 4 De julio Se va a producir El famoso Desbande De las tropas Que Urquiza Había organizado A ver Cuando se inicia La guerra Mitre Que tiene La lealtad De Urquiza Claro La tiene Por hechos Que ya hemos comentado En otros videos Pero bueno En todo caso Le pide A Urquiza Que organice Que junte A 5.000 efectivos Del bravo ejército Entre reanos Bueno Urquiza va a cumplir Y con crece Va a juntar A 8.000 Este ejército De 8.000 hombres Tenía Como jefe De estado Mayor Al Coronel Benjamín Victorica Y estaba dividido En tres brigadas La primera De estas brigadas Estaba bajo el mando Del general Benjamín Virazoro El segundo Al mando Después de Urquiza La segunda Bajo el general Ricardo López Jordán Y la tercera Bajo el general Juan Pablo Mascarilla López Un dato interesante Es que uno de los ayudantes Del capitán general Urquiza Era el teniente Coronel Felipe Varela Que antes combatiera Bajo el chacho Peñalosa Lo cierto es que Bueno En todo caso Cuando Mitre Desembarca Con efectivos Que se estaban Empezando a reunir Justamente Para dirigirse A los distintos lugares Que estaban Los ejércitos paraguayos Llegó con unos Tres mil De tres mil A cinco mil Ahora no tengo La cifra exacta De infantes Porteños Malas tropas Brasileras Que estaban llegando Y las orientales Urquiza Decide salir De su campamento En Basualdo Para ir a recibirlo Y entonces Es cuando se produce El desbande Pero vamos a ver Que la historiografía Y el mismo Mitre Van a señalar Como culpable En este caso A López Jordán A Ricardo López Jordán Y hay una famosa Cita que siempre Siempre Se lo pone Se cuenta Que fue lo que Por qué López Jordán Hace este desbande Y cuál era el motivo Dice esa cita Usted nos llama Para combatir al Paraguay Nunca general Ese pueblo Es nuestro amigo Llámenos para pelear A porteños Y brasileros Estamos prestos Oímos todavía Los cañones De Paisandú Estoy seguro Del verdadero sentimiento Del pueblo Entreriano Bueno Esta frase Que ha sido citada Y recitada De forma constante Aparece Por primera vez En el libro De Ramón J. Cárcano Que es Guerra del Paraguay Acción y reacción Una cosa así Lo voy a poner ahí Que es de 1941 Bueno La verdad Que en el libro No hay De dónde lo sacó No aparece citado No sabemos Cuándo lo dijo Ni por qué Y en qué contexto Simplemente está En ese libro Y después Se recita Cita Y se recita Como una verdad Absoluta Ahora Lo cómico de todo Es que Nadie cuenta Que si en realidad Fue López Jordán Lo extraño Que aparte Esta cita Puede hasta Resultar apócrifa No digo que no La haya dicho Pero no se sabe Dónde se sacó Pero en todo Carca no me refiero No de dónde la sacó Pero en todo caso Lo extraño Es que De las tres brigadas La única Que no se desbandó Fue la de López Jordán Y encima Hay sí Citas de cartas Cartas que existen Que están citadas Y que se pueden localizar En este caso Hay una carta Que le escribe López Jordán Cuando se produce La invasión paraguaya Le escribe Y que la tenía El secretario De uno De los tantos secretarios Que tenía Urquiza Que era El doctor Martín Ruiz Moreno En donde Expresa lo siguiente Producidos los hechos Por Solano López Todos los argentinos Debemos estar Con la bandera nacional Espéreme Dentro de dos O tres días La verdad Que cuando uno ve Eso Cuando uno lee Eso Es muy raro Está bien La gente Cambia de opinión No vamos a decir Que esto No es nada novedoso Pero digo Las pruebas Demuestran De que Ni su gente Se desbandó Y su actitud Era de Insisto De Entre comillas Pensemos que el nacionalismo Se está construyendo Pero de Lealtad En ese momento Indudable A Urquiza Yo sé que Muchos van a decir Bueno pero Después Hizo Estuvo con el tema Del asesinato Pero ese es otro tema No mezclemos Porque si no Estamos proyectando El futuro Que se va a dar Con lo que estaba sucediendo En ese momento En ese momento Las tropas De él No se desbandaron Y su fidelidad Estaba Totalmente Demostrada Ahora bien ¿Por qué surge Esta idea? Bueno El primero Que desliza Esto De que Por qué Se produjo Este desbande Es Mitre Pero Mitre Después se desdice O sea que Digo No digo A ver Aclaro Está claro Que no había Muchas ganas De pelear Contra el Paraguay En el interior No había La gran mayoría No tenía ganas De ir a la guerra Eso es un hecho Si Nadie lo discute Pero cuidado Con esas sentencias En donde se señala Que esto es así En el caso De Ricardo López Jordán En este caso Por lo menos Para mí Está libre De culpas Pero bueno Justamente Una demostración De que si Había problemas De 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 esta gente Que En el caso De los entrerrianos Que habían combatido Contra orientales Como Venancio Flores O las tropas porteñas En el muy cercano Pavón Habían pasado Cuatro Tres Cuatro años De la batalla De Pavón Bueno Por ejemplo El general Paunero Que estaba operando Y que debía Ponerse A disposición Y bajo las órdenes De Urquiza No quiso hacerlo Y en vez de Aproximarse Hacia el sur Él estaba más al norte Del campamento De Urquiza Se adelantó Para enfrentar A los O en todo caso Para acercarse Al enemigo Para no ponerse Debajo De las órdenes De Urquiza Si Había fracciones Está claro Esto No estoy diciendo Que no Pero Yo creo que Tenemos que ser Más moderados Había problemas Y vamos a ver Que va a haber Más problemas Dentro de los aliados Justamente por esta Falta de unidad De comando Que había dentro De las tropas Argentinas Y de tropas Argentinas Respecto de las En este caso Brasileras Pero bueno Avancemos Por aquellos días De julio En todo caso Si se empiezan A producir Por otro lado Algo que no se suele Comentar tanto Que son los saqueos De las fuerzas Paraguayas Que habían invadido A Corrientes Uno de los casos Es el saqueo Del poblado De Bellavista Iniciado el 28 de julio Fue uno de los más Crueles registrados En los poblados Correntinos Tanto en propiedades Privadas Como en públicas Vemos que Algo que no se suele contar Que insisto Yo voy a hablar Cuando se produzca La invasión De los aliados En territorio paraguayo Las cosas que hicieron Los aliados Pero ahora se está Combatiendo en territorio Argentino Y en brasilero Y hay que contar También Que pasó de eso No solamente Se dio el saqueo De Bellavista Sino que también Se va a producir Un saqueo sistemático De todas las estancias Pequeñas Grandes Si hay una Que era De la señora Eugenia Artaza Si no me equivoco Que creo que debe tener Algo que ver Con Nito Artaza Pero bueno En todo caso El apellido Es de esa zona Y que aparece En los reportes Judiciales En el archivo General De la provincia De Corrientes Que dice Lo siguiente A la señora Doña Eugenia S. de Artaza Se le sustrajeron 10.000 cabezas De vacunos 370 ovejas 450 quinos La depredación En las zonas rurales Fue realizada De manera generalizada Sin puntos selectivos Los damnificados Podían ser Importantes estancieros O pequeños productores Locales Con una o dos Cabezas De ganado Bien Vamos a ver Que también En ese periodo En ese mismo momento Cuando se estaba dando Este saqueo Y demás Se está produciendo También El único combate naval En donde va a intervenir La armada De ese momento Argentina Muy pequeña Por cierto Que combate Junto con La armada Brasilera En el Paso de las cuevas Cerca De ahí De Bella Vista Esto es el 12 de agosto Si no me equivoco Después lo Voy a rectificar Pero en todo caso Es interesante Este combate Porque es el único En donde Es el único Que se da en el conflicto Que participa La armada Argentina En dicho combate El 12 de agosto Se da este combate De Bella Vista Que no es tan conocido Y en donde Tiene cierta importancia Naval En dicha guerra Junto a la Escuadra Brasilera Porque van a forzar Las baterías Paraguayas Que se encontraban Justamente En el paso De las cuevas En dicho combate El buque insignia De la escuadra Argentina El guardia nacional Bajo el coronel José Murature Sufrió averías Y murieron En la acción Los guardias marinas Enrique Pi Y José Ferré Bueno El primero Es el Hijo del famoso Comodoro Pi Que era el jefe Que era A ver El guardia nacional Era el buque insignia Estaba Murature Pero su comandante Era el Comodoro Pi Y en el caso De Ferré Es hijo Justamente Del gobernador Ferré Que fue el que Suscribió En su momento El pacto En 1831 Uno de los que Suscribió En este caso Como gobernador De Corrientes El pacto De El pacto Federal Cinco días Después De esta acción Se produce La primera batalla Campal Es decir En tierra El 17 de agosto En la provincia De Corrientes La batalla De Yatay En donde El mayor Duarte Del Paraguay Que venía Marchando En paralelo Con Estiga Rivia Pero su columna Del lado argentino Se enfrenta Con sus 3200 soldados A la vanguardia Aliada Dirigida por El entonces General Venancio Flores Que provenía De Concordia Y que contaba En ese momento Ya con Aproximadamente 10.500 soldados Es decir Con una superioridad De al menos 3 a 1 Ante esta Superioridad Total y suicida Duarte Solicita Refuerzos A Estiga Rivia Quien estaba En Uruguayana Y quien responde De manera Altisonante Y valeroso Dígale al mayor Duarte Que si está Con el ánimo Caído Venga a hacerse Cargo De la fuerza De Uruguayana Yo Que yo Iré A librar La batalla Bien No voy a entrar Como dije yo En los detalles De la batalla Puntuales Porque no es La intención De este video En el siguiente Van a aparecer Pero lo interesante Es que Bueno Duarte Contaba con 2000 Infantes Y 1000 Soldados De caballería No tenía Cañones Decide Armar un dispositivo Defensivo Y se va a enfrentar A una fuerza Que tenía 5000 Infantes Y 5000 Aproximadamente Más y menos Este Integrantes De la caballería Más 32 cañones Al iniciarse La batalla Uno de los Comandantes De la Brigada De las fuerzas Uruguayas Orientales Que era el Coronel León De Palleja Dice No es de hombre Enfrentarse A un Enemigo Que no está Armado De cañones De cañones Por lo tanto Decide atacar Con la infantería De manera Directa Gran error Que va a costar La vida De muchísimos De los Aliados Que van a Chocar Contra estos En vez de dejar Que la Artillería Haga Su Cuestión De Hablande Y los Reduzca Y los Obligue A rendirse Es más Va a ser Rechazado León De Palleja Y es cuando Interviene La caballería Que en este Caso Superaba 5 a 1 A los Paraguayos Y se va a Producir Una enorme Mortandad Este Los números Se calculan Por lo menos 1500 muertos O sea Al menos La mitad Murió Acá hay toda Una cuestión Al respecto También Que se habla De que hubo Degoyamiento Ya lo vamos A tratar En ese Próximo Vídeo Que yo les Digo Pero en todo Caso Lo cierto Es que Los restantes Una enorme Cantidad De heridos Y los Sobrevivientes La mitad Van a ser Repartidos Entre los Aliados Lo cual También comentaremos En el próximo O en los próximos Vídeos Como sea En todo Caso Lo cierto Es que Durante Esta batalla Que dejó En el caso De los aliados 318 muertos Apenas Frente a los 1500 soldados Paraguayos Bueno Da muestra También De la resistencia Paraguaya Y de la Antesala De lo que Vendría De la Increíble Y heroica Como también Inútil Resistencia Paraguaya En esta guerra De esta manera El siguiente paso Sería Sitiar Uruguayana Cosa que va A provocar El primer Chispazo Entre los Aliados Específicamente Entre argentinos Y brasileros Parece ser Que ya En territorio Del Brasil En Uruguayana Que está Del otro lado Del río Uruguay Las fuerzas Brasileras Se negaron A aceptar El comando De Mitre Y esto Se debe A que Justamente El tratado De la triple Alianza Sostenía Esto Que El mando Del comando General Si bien Estaba De las fuerzas De tierra Estaba Bajo El generalísimo Mitre Se suponía Que en cada uno De los territorios Debía mandar El local Si estábamos En Uruguay Venancio Flores Debía ser el comandante Si estábamos En Argentina Y en el Paraguay El comando Iba a estar Del lado De Mitre Pero si estábamos En Brasil Bueno La cosa ya cambiaba Por eso Empieza A haber una desobediencia Mitre amenaza Con cruzar El río Uruguay Y Está Mandaré Dice que Lo va a bombardear Si lo hace O sea Se empieza a pudrir La cosa Se tuvo que venir El mismísimo Emperador Pedro II Quien Zanja El problema Diciéndole a Mitre Y a todos Eu mando Vos se fará Un portugués Impecable Pero que lo que está diciendo Es Haga Yo soy el que manda acá Pero usted hace Haga Haga Todos se subordinan A A Mitre Esto zanja La circunstancia La situación Que realmente Se volvía incómoda Esta mutua Desconfianza Que nada Bien le va a dar O le va a dejar A la guerra Y a los aliados En su desempeño En la misma De esta manera Y tras dos meses De sitio El 18 de septiembre El teniente Coronel Estigarribia Termina rindiéndose Con arriba De 5.000 Hombres Un hecho importante A señalar Fue que Los sobrevivientes Del ejército Paraguayo Serán repartidos Entre las fuerzas Aliadas Algunos En todo caso Terminaron sumados A la fuerza De la brigada Oriental Otros remitidos Como esclavos Al Brasil Y en cualquiera De los casos Insisto Esto lo vamos a tratar Más profundamente En el próximo Video De esta manera Por error De sus comandantes O por Creo yo Por mayoritariamente Error De Francisco Solano López Se va a perder Una enorme cantidad De tropas Y esto va a dejar En una situación Muy mala A las fuerzas Paraguayas Que van a tener Que retornar El 23 de julio López Ya había destituido Al general Robles Del comando Del ejército Paraguayo En territorio Argentino Acusándolo De traición Este sería Fusilado El 8 de enero De 1866 Junto a 3 De sus ayudantes Finalmente El 7 de octubre El mariscal Ordenó A la otra columna Que quedaba La del Paraná Retroceder Y volver a su país Bajo ahora El general Reskin Dos cosas importantes A señalar Por un lado El hecho Que dichas tropas Pudieran repasar El Paraná Sin que la flota imperial Hiciera nada Para impedirlo Es algo que Pareciera indicar Por un lado Que se buscaba Prolongar la guerra En territorio En este caso Paraguayo Dado que Impedir el cruce De semejante ejército Hubiera dado Tiempo a los aliados Para arrinconarlo En territorio Correntino Y terminar la guerra De una vez por todas Al destruir Su mejor flota Pero por el otro También es llamativo El fin Que tuvo El general Robles Que fue Supuestamente Fusilado Por traición Envuelto En una supuesta Conspiración Contra López De esta manera El mariscal Se estaba empezando A cobrar vidas De sus propios hombres Una nota interesante También es la salida De las fuerzas Paraguayas De la Argentina Que fue el trato Dado a algunas mujeres De oficiales locales Dice George Thompson López había sumergido A la ciudad de Corrientes En un temor pánico Enviando a Humaitá A seis u ocho señoras De la población Esposas De algunos Distinguidos Oficiales argentinos Con el pretexto De estar en correspondencia Con el enemigo Estas infelices Fueron conducidas A algún punto Del interior Del Paraguay Y no se ha vuelto A oír hablar De ellas Algunas Fueron obligadas A dejar A sus hijos En corrientes Como cierre De esta etapa De las fuerzas Que cruzan Del Paraguay Que abandonan Para cerrar Esta etapa Las fuerzas paraguayas Es interesante El alto grado De mortandad Que se da En esta primera etapa Dice Doria Toto El ejército paraguayo Que volvió A su país Desde corrientes Estaba compuesto Por 14.000 Hombres sanos Y otros 5.000 Enfermos Y parecía estar Extremadamente Fatigado Habían muerto 8.500 Paraguayos En territorio Argentino A los cuales Se les deben Agregar Los 12.000 Hombres De la columna De Estigarribia Que también Fueron muertos O prisioneros Thompson Asegura Que a esta altura De los acontecimientos En el Paraguay Ya habían muerto Otros 30.000 Soldados Y que 10.000 Cayeron Enfermos Principalmente De diarrea Según esos cálculos La mortandad paraguaya Ya era De 52.000 Hombres A fines De 1865 Pero Doria Toto También va a agregar Otras miradas Por ejemplo A un A un brasileo Que estaba Que seguía Las tropas Del Brasil Y que veía Los campamentos Militares Que deja Su impresión Y también Toman A Cecilio Báez Que es Un historiador Paraguayo En este caso No Que no quiera A López Aclaro Pero que deja También su impresión Respecto De la harta Mortandad Y de las causas De la enorme Cantidad de muertos Que se produce En esta etapa Dice Entonces Doria Toto Hablando A través De la voz De Enrique Dávila Que es el que Nombra Que estaba presente En ese momento En las operaciones Militares Dice Enrique Dávila Testigo De aquellos Campamentos Y su realidad Este sostenía Que dos tercios De los soldados Murieron En los hospitales Y en marcha Hacia el teatro De operaciones De la guerra Sin haber Disparado Un tiro Y sin llegar A ver al enemigo Esto es interesante Porque dice Dos tercios De cada Tres Dos Mueren Sin haber Entrado en combate Y esto se debe A las condiciones Que tenían Las malas condiciones De higiene Las enfermedades La disentería Que era La gran enfermedad De los campamentos Esta diarrea De la que Comenta Que se ha llevado Tantas vidas A lo largo Del tiempo Pero veamos Lo que dice En este caso Doria Toto Cuando habla De Cecilio Báez El historiador Paraguayo Cecilio Báez Expone Que para finales De 1865 La guerra Ya había Cobrado la vida De 62.000 Paraguayos Y que solo En los hospitales De Humaitá Cerro León Y Paso Pucú Habían fallecido 40.000 Hombres De esta manera Y cerrando Entonces Esta etapa Y este video Vemos que El ejército Paraguayo De 37.000 Si Se lleva Menos de la mitad Si Una cosa Terrible La cantidad De muertos Más los muertos Que insisto Se daban En las enfermedades Pero como sea Mientras tanto Los aliados Estaban congregando Una enorme Fuerza militar Que va a Cruzar Al territorio Paraguayo Que veremos En próximos videos De esta saga Iniciando La tercera Etapa De esta guerra Que es lo que Se conoce Como la Guerra De posiciones Porque se va a dar En un minúsculo Espacio De 30 por 20 Kilómetros Que es la llamada Campaña del Cuadrilátero Que veremos Prontamente En donde se van a dar Las peores Batallas Tuyuti Curupaití Estero Bellaco Bueno En fin Ya avanzaremos Sobre eso Pero bueno Hasta acá Hemos llegado Nos veremos En el próximo video De la historia Desconocida Hasta la próxima Batalla Amigos